Saludos a todos, bienvenidos a Sarmiento 24H Noticias. Tormenta Elsa estará próximo a la costa sur de República Dominicana el sábado. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 105 millas, 165 kilómetros, desde el centro. Elsa, la quinta tormenta tropical del año en la cuenca atlántica, se formó en las últimas horas a partir de la depresión tropical número 5 y avanza de forma rápida hacia las Antillas Menores, en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora, 65 kilómetros por hora. Esta mañana el centro de Elsa se encontraba localizado a cerca de 865 millas, 1.390 kilómetros, al este de esas islas y ya están en efecto avisos de paso de tormenta tropical para Martínica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, y un aviso de vigilancia de tormenta tropical para Guadalupe. La tormenta se mueve hacia el oeste a una velocidad de cerca de 25 millas por hora, 41 kilómetros por hora, que puede aumentar aún más cuando vire hacia el oeste noroeste durante las próximos 24 a 36 horas. En la trayectoria pronosticada, el sistema pasará hoy cerca o sobre porciones de las islas de Barlovento, las de la parte norte de las Antillas Menores, o el sur de las islas de Sotavento, las meridionales, el viernes. Ese día por la tarde o noche avanzará hacia el este del mar Caribe y el sábado estará cerca de la costa sur de la Española, República Dominicana y Haití. Y el fin de semana estaría rumbo al sur de la Florida. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 40 millas por hora, 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes y se pronostica un fortalecimiento para más adelante. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 105 millas, 165 kilómetros, desde el centro. Se esperan condiciones de tormenta tropical en partes del islas de Barlovento y el sur de Sotavento dentro de la zona bajo aviso el viernes en áreas bajo vigilancia. Además de viento, el sistema producirá precipitaciones totales de 3 a 6 pulgadas, 76 a 152 milímetros, con totales máximos de 8 pulgadas, 203 milímetros, el viernes a través de Barlovento y el sur de las islas de Sotavento, incluyendo Barbados. Esta lluvia puede producir inundaciones repentinas aisladas y deslizamientos de tierra. Antes de Elsa, se formaron desde el pasado mes de mayo Ana, Bill, Claudete y Dani. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.